En las últimas horas se perpetuó una nueva captura e incautación de gran cantidad de marihuana, la cual era transportada por un sujeto quien se movilizaba en una motocicleta de mediano cilindraje. Transportada por un sujeto quien se movilizaba en una motocicleta de mediano cilindraje. Los hechos se presentaron mediante un estricto puesto de prevención y control realizado por el personal policial. Los hechos se presentaron mediante un estricto puesto de prevención y control realizado por el personal policial sobre el kilómetro 17, sector Vereda La Morena, peaje de Chicoral, jurisdicción del municipio de El Espinal, lugar donde se logró la captura de un hombre en flagrancia de 38 años de edad que en el momento de realizarle registro al equipaje se le hallaron en su poder 18 paquetes recubiertos con plástico color café equivalente a 9.000 gramos representados en cerca de 18.000 dosis. Es de notar que según informaciones de inteligencia esta persona con alucinógenos era proveniente del departamento del Cauca con destino a la ciudad de Bogotá. El capturado, motocicleta y sustancia incautada fueron puestos a disposición de la Fiscalía 23 seccional de turno del Espinal por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupepacientes, el cual después de audiencia virtual fue cobijado con medidas de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!